Y en otros temas, tras cinco horas de negociaciones entre los empleados despedidos de la armadora japonesa Mazda, abogados de esta misma empresa y el Procurador de la Defensa del Trabajo en Guanajuato, José Arturo Macías Contreras, no se llegó a ninguna conclusión. Los empleados de la automotriz no reciben una respuesta favorable a su planteamiento de ser reinstalados. La reunión ocurrió en las oficinas de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la oficina de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. La intención de los trabajadores fue buscar la reintegración a su planta. Y ellos resultaron cesados de Mazda luego de haber denunciado acoso y hostigamiento laboral ante sus superiores. También piden que se mejoren sus condiciones laborales. Fueron cuatro de los 20 trabajadores despedidos quienes arribaron a la reunión, donde el Procurador de la Defensa del Trabajo fungió como mediador en busca de la reinstalación y también de mejorar sus condiciones laborales. Entrevistados al término del encuentro, los ex trabajadores de Mazda explicaron que la empresa japonesa contrató a un despacho externo, un despacho jurídico, para que lleve a cabo estas reuniones, a su nombre, ante ellos y con su representación ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. A la reunión fue convocado Juan José Valadez, representante del sindicato, el sindicato que tiene la titularidad del contrato en Mazda, pero no acudió, dejó a los trabajadores abandonados a su suerte. Uno de ellos, Eder, opinó lo siguiente. De hecho, el Procurador, lo que a él le interesaba era que viniera al sindicato para saber el punto de vista del sindicato a favor de, entre comillas, a favor de nosotros. Desgraciadamente, el sindicato nunca ni se hace presente y deja entredicho muchas preguntas, mucha suspicacia ante el sindicato de nosotros. Nosotros estábamos haciéndolo nosotros, con la empresa, pero el intermediario, ¿dónde está? ¿Dónde queda el sindicato? ¿Dónde quedan las personas que supuestamente nos van a ayudar? Los que no nos están apoyando. El sindicato no se presentó. De hecho, el Procurador... ¿Habrá en el preso, acto de presencia? Tiene el nombre de Juan José Valadez, que en este caso es el representante del sindicato dentro de la empresa. Otro de los jóvenes obreros opinó también de lo que están planteando. Y entre las cosas que ustedes estarían pidiendo con la reinstalación, ¿qué sería? O sea, ¿qué le pidieron al Procurador de...? Buen trato nada más. Bueno, buen trato. Solamente. O sea, nosotros sabemos que vamos a chambear, que vamos a partirnos en lomo, ahora sí, como vulgarmente se los digo, y punto. ¿Y como siempre ha sido? Y como siempre ha sido. Exactamente, como siempre ha sido. O sea, vamos a partirnos en lomo, pero sin que nos traten mal. Eso es lo que buscamos. Ante la inexistencia de acuerdos, la próxima semana volverán a reunirse ahí en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.